La pregunta que te tienes que hacer es ¿A este tipo de cambio, 3.5, 3.4 ¿Es la balanza de pago sostenible en el mediano plato? O sea, tú hiciste el asunto Porque puede ser 3.5 Y efectivamente fue 3.5 hace cuatro años Justamente es 3.5 Entonces justamente el escritor se preguntaba ¿Qué raro, no? Pero claro, es que hay una... La viabilidad de la economía ha cambiado O sea, como decíamos ahora Hay todo un teco, una de las exportaciones Y ahí, o sea, la tienes que ver en ese sentido Que el nivel de tipo de cambio y equilibrio Tiene que ser consistente con los fundamentos de la economía Puede ser, o sea, yo no sé si el 3.5 Tendríamos que hacer el análisis un poco yendo para atrás Si el 3.5 era sostenible Segundo aspecto Yo con mis alumnos efectivamente hice un ejercicio numérico De la valoración de las exportaciones ¿Se acuerdan? Y yo inventé los números Y puse ahí el precio Supongo que el precio sea así ¿Se acuerdan? La última clase Pero ahora ese ejercicio hipotético que yo hice Que me inventé Tú se los has dicho ahora con números Y ellos han visto efectivamente Cómo el valor del precio De los commodities Ha afectado Esa valoración de las exportaciones Ahora Y se puede ver efectivamente Cómo el valor de las exportaciones De Perú cae Porque los precios Un factor Ha caído Y en esta parte Yo tuve una reunión La semana pasada A propósito de una visita De unos estudiantes de Estados Unidos Que vinieron a A mirar San Ignacio Loyola Y la señora Machu Picchu Y nos fuimos a ADEX Y el gerente de estudios económicos de ADEX Nos dijo Hemos hecho cálculos Y El costo laboral en Perú Ha aumentado Con lo cual Somos menos competitivos Y por lo tanto Si queremos mirar Este descenso de las exportaciones En este ciclo Digamos decayente Digamos declinante Es triunfante Porque por un lado China no nos va a comprar Más de lo que Venía comprando Pero si nuestro costo laboral Es no competitivo Vamos a perder por ahí También Competitividad Entonces El tipo de cambio Efectivamente Como un instrumento Debería también reflejar eso ¿No es cierto? Y el tercer comentario Tiene que ver con Este tema Digamos De la balanza de pagos Por eso tu charla Me gusta mucho Porque habla de ajustes Desajustes ¿No? Las empresas Efectivamente Han dejado De los inversionistas Estajeros han dejado De venir a Perú Por varias razones Pero una de ellas Ha sido incluso La preocupación que tiene La actual La actual Chief Economy Del Fondo Monetario La francesa ¿Sí? Sí Que dice Que los países Deben dejar De De Las empresas privadas Deben dejar De endeudarse Y como Perú Y otras economías Emergentes Han estado gozando De buenas credenciales Por la calificadora De riesgo Entonces las empresas Han empezado A endeudarse A emitir bonos Y Lo que Ha sucedido En Perú Es que tenemos Ahora Una inversión Perdón Una deuda Privada Tan alta Como la deuda Pública Y esto Que le ha recomendado A España A Italia Sutilmente Se la recomienda En Perú ¿Qué opinas? Muchas gracias Fernando Claro Solamente un punto Agregar El trabajo De Ronnie Batista Es interesante El punto De los costos Como decía Fernando Es los costos Relativos El twist Del asunto Es los costos Relativos Porque Uno siempre puede Querer Y debe esperar Que el salario De la persona Aumente Con la inflación Pero claro Que es el problema De los costos Relativos Entonces Cuando uno mira Los costos O sea Tienen en relación A otros Entonces Lo que hacía Batista Efectivamente Miraba los costos De los diversos sectores Comparados con otros países Porque eso te da El nivel de competitividad Ahora Sobre el punto Enal Eso Por ejemplo Me parece Sí O sea Efectivamente Ellos hablan Claro Cuando ellos Se hablan De los costos En cierta manera Se hablan De los costos Relativos Entonces La pregunta Que uno se tiene Que hacer Por ejemplo Y esta es una idea Que sería buena La barrera Pero no tenemos Que idea Pero yo pienso Que una forma De salir De la crucijada Es Si tienes Un Y bueno Efectivamente Está testeado Es Tú miras A los costos Y al tipo De cambio A la vez Entonces Podrías Inventar Lo que podríamos decir Es un Wage rule Una regla Una regla De oro Para los costos Unitarios Donde El aumento En los costos Unitarios Se debería Ir par y paso O sea Tendría que ir De la mano Con un ajuste De tipo De cambio En cierta manera Para mantener La competitividad O sea Digamos Tal vez Es una discusión Que los economistas Del próximo gobierno Deberían tener Por ejemplo Ahora que ha aumentado El salario mínimo Por ejemplo Entonces La discusión Yo pienso Es Tienes que mirarlo De una manera Un poco más macro No solamente La parte del costo Sino también Por lo que puedes Trabajar Y puedes trabajar Con un tipo De cambio Entonces Es el tema Para una tecina De acá De la regla De la regla De oro Para el salario Que tiene Es la relación De costes unitarios Con el nivel De tipo De cambio Ahora Sobre el punto De Madame Lagarde O sea Yo De cierta manera Estoy No estoy de acuerdo O sea Yo pienso Bueno No sé ¿Cómo le digo? Nosotros somos contadores Alex y yo somos contadores Bueno Dos cosas Primero Lo que es interesante Para mí Es que Y es un punto Que también está avanzado En el paper A la vez Que digamos La parte micro Producto del desarrollo minero Y los alrededores De la minería Producto de la distribución Del canon Han servido Para que estas nueve regiones No mineras Salgan rápidamente Crezcan rápidamente Incluso Muchas de ellas Ya no están consideradas En la línea de pobreza Excepto por Cajamarca Y La Libertad Muchas de estas A Purim Eso ya no está El trapecio amazónico Antes se llamaba El trapecio andino Antes era el trapecio andino Donde estaba la pobreza Ya no está O sea Se han mudado Entonces Digamos El boom minero Ha servido Para cambiar un poco La demografía De la pobreza En el Perú De acuerdo a la línea Es otro paper interesante Pero en fin Lo que ha pasado Es que a la vez Que ha habido un efecto Digamos Una reasignación De recursos A nivel micro Micro en el sentido Relacionado con la parte Primera A nivel macro De la economía Hemos estado bastante bien Porque digamos Además de las indicadoras De desempleo En Perú Claro con la nota Que tiene mucho subempleo Si miras a los niveles De endeudamientos Es un poco controversial Lo puedo decir Pero si miras un poco A los niveles de endeudamientos De las familias Y lo comparas internacionalmente O sea El nivel de endeudamiento Todavía es relativamente bajo Entonces yo pienso Que O sea Hay espacio para aumentar El endeudamiento O sea De repente De muchos Mira Ya les comentaba Estábamos Yo era miembro De la facultad De la facultad De la facultad De la facultad En América Entonces teníamos La discusión De que bueno Ahí la deuda De las familias Con respecto al ingreso Disponible De las familias Es como 80% En el Perú Es la mitad Entonces La idea era De que En cierta manera O sea Pero digamos Incluso 80% Del ingreso Disponible De las familias Era relativamente bajo Porque por ejemplo Hay otros países Que están por 150 ¿No? España Japón Es 140 Entonces Nosotros pensábamos En la visión De que teníamos En el Banco de Namibia Era que de repente Todavía podíamos Aumentar Matinalmente El endeudamiento Se podía aumentar Podía aumentar El endeudamiento De la familia En el caso de Perú Yo creo que aún Hay espacio Y de repente No es mala idea O sea Tener Todos esos programas O sea No están filiados Con nadie Pero esos programas De financiar ¿No? Casas para la gente No sé Porque el endeudamiento Es relativamente bajo Relativamente bajo Para estándares internacionales Sobre el endeudamiento corporativo Es verdad O sea Obviamente Por ejemplo Incluso en el reporte No en el reporte De inflación Pero en el reporte De estabilidad financiera El REF Que produce El Banco Central Hay datos Sobre la emisión De bonos De las corporaciones No está mal O sea Yo también pienso Ahí que las corporaciones No se O sea La coyuntura La coyuntura macro No solamente O sea Digamos La micro La micro en el sentido De la minera Es una coyuntura muy difícil Pero la parte macro De la economía Todavía tiene potencial ¿No? Porque digamos O sea Hay todavía Ni siquiera Las expectativas De las empresas Que las miren Están tan negativas Entonces yo pienso Que incluso A nivel del endeudamiento O sea Si bien es cierto Que tienes que tener Mucho cuidado Con el endeudamiento Incluso O sea Ya hay de hecho Una desaceleración De la dolarización En la parte de crédito El stock De deuda corporativa En dólares Es importante Pero todavía O sea Yo creo Esta técnica de estudio Un poco mayor Tal vez ¿No? Pero seguro Seguro Que hay espacio Y pero seguro Que hay espacio Particularmente En las familias Como ratio Del household Disposable Inconcentes El ingreso Disponible De las familias Que es una estimación Que nosotros Hemos hecho Que el INE No le quiere dar Al SCR Nosotros lo hemos inventado Pero alguna pregunta Más O sea Siéntanse cómodos O sea Digamos Yo pienso Que Como les decía Es un periodo Muy importante Para la economía Y obviamente El domingo Mismo Van a decidirse Muchas cosas Bueno Inicialmente Pero Yo creo Que El Perú Tiene mucho Potenciar Porque está entrando A esta nueva fase De crecimiento A esa nueva normalidad Con condiciones Sólidas El BCR Ha cumplido En cierta manera Con esa labor De ayudar a la flexibilidad A través de una flexibilidad De tipo de cambio Y con la nota Claro Que vos sabes El tipo de cambio Tu cambio nominal El 3.5 Puede o no puede Estar consistente Con los fundamentos De la economía Y ese es un ejercicio También muy interesante Que Para otra Yo pienso que De hecho O sea Digamos No tengo ninguna relación Con ningún partido Lo importante Obviamente Es El efecto multiplicador De la inversión Total Es muy grande O sea Digamos Si bien la educación Es un poco agnóstico Si bien la educación Es muy importante Son soluciones Como de largo plazo Porque supongo Supongo Si tuvieras una varita mágica Y pudieras hacer Que todos los profesores Se convirtieran En ingenieros No pasaría nada Si no hay inversión Acabarían Manejando traxis Como pasa de repente En Cuba Entonces El efecto multiplicador De la inversión O sea Es importante Además Hay un estudio Del Banco Mundial Que dice que Para países Que han salido Verdaderamente De la pobreza Que han salido De la trampa Del ingreso medio Tienen que tener Niveles de inversión Y eso es importante Que lo tengan Tienen que tener Niveles de inversión Aproximadamente Del 25% 25% del producto Actualmente El Perú Tiene una inversión Antes estaba como al 28 Con el problema De la empresa Pero digamos Estaba al nivel del 28 Ahora ha caído como al 22 Entonces de hecho Tienes que tener Un nivel de inversión Que debe estar por el 25 Y la inversión pública Debería estar más o menos Alrededor del 6-7% Ese es un libro Que se llama Ese es una comisión Growth commission Que está referida En nuestro paper Y es un economista Que siempre ustedes Lo deben leer Se llama Michael Spence S-P-E-N-C Michael Spence Que tiene Ha sido premio Nobel Pero Últimamente En los últimos 15, 10 años Tal vez se ha encargado De hacer Muchos análisis Pero en términos De crecimiento Entonces lo que él dice Es que Quiere salir de la brecha De la pobreza Tiene que ser al 25% En la inversión Tienes que tener Un líder Que verdaderamente Que traiga la unidad En el país Y tienes que tener Digamos una inversión Pública Que es suficiente Más o menos Entre 6-7% No son números mágicos Porque no son números Derivados de la econometría Son números Derivados de la experiencia Internacional Sí, obviamente Como te decía La economía del Perú Es relativamente cerrada Comparativamente O sea, digamos El nivel de La suma de exportaciones E importaciones Del producto Es menos 40 De hecho hay espacio En principio O sea, la economía Debería poder abrir más Y de hecho Deberíamos poder tener Más inversión Inversión directa Extranjera Porque a niveles Internacionales Cuando lo comparas La economía Todavía es relativamente Cerrada Y ahí Puede haber estrategias Para desarrollar Por ejemplo Yo vengo O sea, pasé tiempo De director de estudios En un paisito Que se llama Mauricio Es una isla En el océano Índico Y ellos viven De Tienen 8 países De sector servicios Tienen también Mucho turismo De alta calidad O sea, digamos Son sectores Que no solamente Tienen que exportar bien También puedes dar servicios De turismo Los hindúes ahora Dan servicios También cuando tú Llamas para Te contestan Piensas que estás Llamando a Texas Pero te contestan En la India O sea, obviamente La diversificación Es de hecho importante Y los mecanismos Tal vez yo pienso Es que abrir la economía Tener más inversión Directa extranjera Que yo pienso Que la inversión Directa extranjera También podría ser Un mecanismo De tratar De traer un poco Más de formalidad A la economía Porque la inversión Directa extranjera No se va a meter En la industria Es económica Pero estoy de acuerdo Contigo De hecho De hecho Hay espacio Y derecho Que deberíamos O sea ¿Cuánto tiempo Va a tomar? O sea Digamos Depende Como dice Marcos El señor Este Depende De la energía De que los gobiernos De todos Los tengan Para llevar Esos niveles De inversión A ese ratio Mágico Que puedes llamarlo De 25% De producto Es que Yo no sé No sé Qué explica Pero Digamos Los salarios O sea Los salarios ajustados Por la productividad En la construcción Son los que más Atenecen Es impresionante Y es consistente Para lo que dicen El sector Se ha permitido Otorgar salarios Que sean ajustados Por la productividad Que sirven tan rápido Porque obviamente El metro cuadrado Que es una estadística Que también publica El tercero Se ha disparado Yo pienso Que Que hay burbuja No creo No sea Digamos No No Digamos El precio De El precio De los Pueden ser Que en ciertas En ciertas áreas De Lima Puede ser Que haya algún tipo De saturación Porque no hay No hay suficiente De viendas Terreno Terreno Pero yo pienso Que a nivel global Macro Y es más Yo pienso Y la data Ya te muestra Que el sector Se está ajustando Porque ya Esos aumentos Salariales Que se han llevado El sector De construcción En los últimos 14 años Ya nos están dando O sea Digamos Si tú ves Estén En el paper Tú ves la tendencia De cómo han ido Aumentando los salarios Ya incluso En el 2014 Ya digamos La línea Tú ves la tendencia De la costa ¿Te acuerdas de mi tema? Sí La manera Que estuvo por aquí Hace Creo que dos años Y justo Te acuerdas de 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 La comparación De cuánto valía Un departamento Aquí en Lima Y cuánto Y cuánto Costaba en Madrid Para hacer una comparación Y él dice Que una manera De medir Muy rápido Es a través Del ingreso Per cápita O el ingreso De punir Per cápita Entonces Sí Probablemente Los españoles Antes de la crisis Podían pagar Un departamento Así Y cómo es posible Que en Perú Se pueda pagar Un departamento Desarricido En ese monto Digamos Entonces Él decía Que la única manera Es que hay mucha especulación Entonces Claro Digamos También Hay un tema Que hay por analizar En relación A Este tema Del lavado de activos Digamos Que hasta ahora No he visto Que los reportes Del Banco Central Incluyan el tema De la De la producción De hoja de coca Con fines ilícitos Entonces El lavado de dinero Está generando También Este O La economía informal Que Digamos Gente con dinero Tome la decisión De comprarse El departamento No importa Más tu vale Sí, claro Yo he estado La semana pasada Hace dos semanas He estado en Barcelona Porque venía De dar una charla En el pasado Es interesante Comer un almuerzo Corporativo En Barcelona Es más barato Que el comer Acá O sea Me han sorprendido Por 12 euros O sea Los españoles Es decir Un almuerzo Corporativo Muy bueno 11 euros Sí O sea Digamos Con todo Bien Con todo Bien Sí O sea Ha habido Claro Lo interesante Por eso también Es interesante Pero por ejemplo España es miembro De la zona De Europa Entonces El ajuste Como no pueden ajustar El tipo de cambio Lo que ellos Tienen que ajustar Son los salarios Entonces Estás dentro De esos parámetros El tipo de cambio Y los salarios Entonces Yo creo que En En inglés Se llaman Internal Devaluación Devaluación Interna Seguro que lo llaman Acá también Pero digamos No vi Cuánto costaba Un departamento Pero Obviamente Pero Muchas cosas Son más baratas Ahora Como el producto De la crisis Que está viviendo España De repente Como yo le llaman Piso No tiene De cuenta De repente Y tampoco Cuando dices A qué piso vas El primero Hay una diferencia Es el C O sea Siempre cuando uno Marca En el ascensor Llego Bueno Les agradezco Por su tiempo Como les digo O sea Me imagino que Fernando Va a pasar el paper Pero de todas maneras Yo le voy a dejar A Fernando O sea Las notas Que tengo aquí Son un poco más largas De las cosas que dije Como les digo En el paper En sí Es un esfuerzo Casi cuantitativo Totalmente No de mirar De mirar Muchas cifras Incluso Cifras que ni siquiera El BCA De computar Como los costos Que es importantísimo Para nosotros Porque Como decíamos Otra vez Todo el problema De ese radio mínimo De la informalidad Tú puedes Tal vez Empezar A abordar El problema Si vives Dentro de ese Framework De esa estructura De pensamiento De los costos Y tipo de cambio Muchas gracias Y bueno Buena suerte En su carrera